Albatros Conversamos los otros días con Carlos Tomás Pauz y me decía Hugo, vos no estás solo, ese cuerpo o en ese cuerpo hay más gente No es solamente el cuerpo donde vos habitás Me dejó pensando en el próximo programa Vamos a tocar esto de que somos tres en un cuerpo Carlos Tomás Pauz, ¿cómo le va? Hola Hugo, ¿cómo estás? ¿Cómo es el tema este? Bueno, en general la mayoría de las personas tiene idea De que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo O sea que nuestro cuerpo físico alberga dos cuerpos más Que es el alma y el espíritu La gente confunde también por ahí alma y espíritu Claro, hay una confusión respecto a que el alma se confunde con el espíritu Pero en la Biblia está muy claramente detallado, aclarado De que el espíritu es el aliento de vida El espíritu es la parte divina que nosotros tenemos Y el alma es la parte donde se concentra la voluntad, las emociones Donde se concentran las memorias, que es fundamental todo eso Todo lo que la ciencia lo llama mente La mente está en el alma Entonces, una de las cosas en las que nosotros más hincapié hacemos Es en saber distinguir exactamente cada una de las partes Porque es fundamental para nuestra vida Que nosotros podamos entender cómo funcionamos como personas Y cómo el alma maneja nuestra vida Esto, porque si las personas creen que manejan su vida El 99% no la maneja ¿Por qué? Porque viven una vida que no quieren vivir Y por qué están viviendo una vida que no quieren vivir Porque no pueden ejercer el libre albedrío Justamente porque su alma está desconectada del espíritu ¿Cómo fusionamos las tres? ¿Cómo marchamos con los tres en uno? Es bastante sencillo En la Biblia nos da En la Biblia que está todo Es un manual de instrucciones muy grande Especialmente el libro de Job Que es un libro escrito hace más de cuatro mil años Es uno de los más antiguos Junto con Génesis En el libro de Job nos habla Dios nos habla Cómo establecer esa comunicación Entre el alma y el espíritu Dice el libro de Job Dice que En la noche Durante el Cuando comienza el sueño En ese momento en que nos adormecemos Sobre la cama En ese momento El espíritu de Dios Viene y Nos dice la Biblia Nos señala su consejo Nosotros sabemos Que ese es el momento ideal Para recibir Para resolver Para recibir instrucciones Para resolver problemas Pero esto tiene Tiene algunos bemoles Adicionales Que tienen que ver Con que En qué estado Te estás durmiendo Porque De acuerdo a como Que también habla el libro El mismo libro Que también te dice El libro de Job te dice Que también sobre la cama Es castigado ¿Por qué? Porque ocurre que Nosotros De acuerdo a lo que hemos venido Pensando todo el día Y en lo que hemos venido haciendo Y a las emociones Que hemos tenido Es que Durante Durante la noche Es con quien nos vamos a relacionar ¿No es cierto? Si esto Lo pudiéramos hablar Con un físico cuántico Nos diría Que de acuerdo a la vibración Que estamos emitiendo Es con quien Nos vamos a relacionar Porque hay un mundo Que nosotros O que la mayoría Desconoce Que es el mundo Que no se ve ¿No? Que es el mundo Este Invisible Donde Habita Dios Los ángeles Y los demonios ¿No? Entonces ¿De dónde vienen Las pesadillas Las formas Este Malas de dormir Son influencias De demonios O como dicen Los físicos cuánticos Dicen Energías parasitarias ¿No? Y Ahora Si vos te acostaste En un estado De benevolencia En un estado De perdón Es necesario Que nos De paz De amor De paz De Lo que vos decís De amor Para tener amor Tenés que perdonar Entonces En ese estado De benevolencia Vos te acostás Y vas a tener La conexión Con el Espíritu Santo Que te va a dar La solución A los problemas Que vos Le estés planteando En ese momento Esto Es una receta Espectacular Si la aprendemos A manejar Pero en ese momento Con gente Con tanto estrés Tan poseída Por Bajos Este Personajes Que Que acechan Digo No es fácil Acostarse Dormir En paz Y amanecer Al otro día Con la mitad De los problemas Solucionados Y fijate vos Que Todo esto No es No es sencillo Porque tenemos Una gran cantidad De personas Por ejemplo Que Están Bajo Bajo Fármacos Que duermen Que tienen que tomar La pasticita Para dormir Sobre todo A los que Ya han llegado A los que Han pasado Los 50 Entonces Ese es un problema Grave Porque Al no tener Conciencia Al momento De dormirte Te perdes Toda esa conexión Así que Por eso Es importante Que nosotros Prediquemos El Evangelio Porque el Evangelio Lo primero Que Te trae Es paz El Evangelio De Jesucristo Te trae paz Vos tenés Las formas De lograr A través De la oración A través De la meditación A través De la lectura De la Biblia Son todas Herramientas El control De la respiración Todas herramientas Que Nos ayudan A estar en paz Muchas gracias Carlos Carlos Tomás Ponce Tres En uno Dice Usted con quien Se acuesta Con el Espíritu Santo O con Los demonios Que habla Carlos No le pregunto O toma La pastillita Para dormir Este programa Se repite El sábado Y después El domingo Así que Si no lo vio El jueves Tiene la posibilidad De verlo El sábado O el domingo Nosotros nos vamos Y nos encontramos La próxima semana Tchau Tchau Gracias por ver el video.